Este truco es el de los cuatro ladrones, los cuatro ladrones se van a llevar, hay que cuenta que este es el edificio, cuatro ladrones, y este es este, les voy a introducir, un ladrón que quisiera casi estar más abajo, otro ladrón, más y menos aquí arribita, y el tercer ladrón aquí, y el cuarto ladrón se quedó aquí a vigilar, así que cuando se me alarma, los cuatro ladrones salieron, los cuatro ladrones salieron, la explicación es, los cuatro ladrones, los cuatro ladrones, vamos a agarrar tres cartas, y antes de que empiecen a enseñarlos, antes de que empiecen a enseñarlos, vamos a agarrar los tres ladrones, así es que no, los tres ladrones no los revolvemos, sino revolvemos las tres cartas que teníamos, este, una carta que no es el ladrón, la revolvemos y decimos que es el ladrón, no ladrón, otro ladrón, y otro ladrón que no es el ladrón, se sube en medio, así que cuando se, quedan los cuatro ladrones arriba, los cuatro ladrones salieron arriba.